La mujer de 39 años se operó de los senos, de los glúteos, del estómago, brazos y piernas. La dieron de alta y la transfirieron a un centro médico asistencial en la isla donde días después murió. Las familias de la mujer están destrozadas, exigen que las autoridades de salud investiguen al cirujano a quien están acusando de mala práctica. Dicen que fueron demasiados procedimientos en una sola operación, en una sola visita al quirófano. Es la tercera persona que fallece en menos de un mes en esa misma clínica. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.